Bienvenidos al curso educación corporal y gestación. En este espacio se estudiarán asuntos relacionados con la preconcepción, la gestación, el parto y la crianza, desde una mirada reflexiva y transformadora. El curso se desarrollará en cuatro unidades. En la primera se abordará un contexto general sobre el objeto de estudio desde las dimensiones psicosocial, socioeconómica, sociocultural y biológica. Además se discutirá sobre la relevancia de la impronta límbica y se mencionarán algunos beneficios de las expresiones motrices durante la gestación. La segunda unidad se centrará en el renacer, como otra posibilidad de existencia, en la que la elaboración del propio relato de nacimiento es fundamental para comprender los temas relacionados con la natalidad y el guión mental. También se vivenciarán expresiones motrices de autoconocimiento, como son algunas técnicas de respiración y relajación para las gestantes. En la tercera unidad se analizará el movimiento, de tal forma que los maestros en formación puedan comprender la importancia de la salud postural y las capacidades motrices para gestantes. Asimismo se abordarán algunas recomendaciones y contraindicaciones para la actividad física. Por último se estudiarán el parto, las expresiones motrices para ese momento y algunas estrategias para el manejo del dolor. De manera transversal el curso mostrará la importancia de la figura paterna y hará una reflexión constante sobre la equidad de género en la gestación. Como parte de este proceso de aprendizaje, se revisarán lecturas, videos e imágenes que permitan tener una mirada aproximada sobre el trabajo práctico que implica el curso. Para ello se espera una buena motivación y disposición frente a la comprensión de los asuntos sociales, políticos, económicos y afectivos por los cuales pasa una mujer gestante. Y nuestro lugar en el acompañamiento a este proceso. Sean bienvenidos.